Más de 300 empleados municipales junto al alcalde de Ilopango, Adán Perdomo, iniciaron el primer reto de reciclaje y limpieza en la calle principal que conecta desde el desvío de Apulo hasta el malecón de Lago de Ilopango, con el objetivo de mantener limpia las calles y aceras que conducen a todos los turistas hasta el lago más grande del país. Hemos iniciado una actividad en donde queremos demostrarle a la población que juntos podemos rescatar tanto el medio ambiente como tratar la manera de poder tener limpio nuestro municipio de Ilopango. Hay un grupo que va pintando los postes, se están decorando los postes y otros que estamos chapolando, otros polando y otros que están recogiendo toda la maleza. Mientras las cuadrillas avanzaban, los pobladores aplaudían esta iniciativa al ver los resultados. Conscientes de los malos hábitos, hacen el llamado a las comunidades del sector para mantener la salubridad y unirse a estas jornadas que embellecen al municipio. Un poco, pero tenemos que educarlos más en el aspecto de que tenemos que educarnos nosotros como personas primero y dar el ejemplo a los niños también, para que mantengamos el municipio limpio. Yo he visto varias veces que de los buses, de los carros tiran la basura a las comunidades. Latas, botellas, plásticos y todo tipo de desechos fueron eliminados del camino. También los creaderos desancudos como medida de prevención ante el incremento de los casos de zika y dengue provocados por este agente transmisor. Invitamos a la población que no nos bote la basura, que no nos saque la basura cuando el camión no pase, que los que vienen a visitar nuestro lago no boten la basura en el lago, en los ríos y principalmente en las calles que tenemos aquí. El próximo fin de semana la jornada de limpieza se enfocará en el lago de Ilopango. La comuna junto a Protección Civil eliminarán los residuos que en su mayoría son dejados por los turistas y contaminan el entorno que se ha vuelto uno de los principales atractivos de San Salvador durante las vacaciones de verano. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.